Mi nombre es Ismael y os voy a mostrar cómo utilizar correctamente un termómetro digital. Lo primero, sacar de la funda una vez desinfectado, si se utiliza por varios miembros de la misma familia. Encendemos y cuando ponen LOB, tienes que introducirlo debajo de la axila no vale por encima de la ropa ni sacarlo ni ponerlo varias veces y lo tienes que dejar hasta que pite, ya está pitando y da 35.2 Muy importante mirar que esté bien colocado y que no interfiera la piel y el termómetro con alguna arruga en la ropa o algo porque alteraría la temperatura. Muchas gracias. Gracias.